Hola fanático, en este video te voy a enseñar algunas maneras de ganar dinero en Cuba con tu carro. Esto es ideal para los que me vende de Cuba o si tienes algún familiar o amigo en Cuba, compártelo ya este video. Ok, en Cuba como aún no hay aplicaciones como Uber o Lyft, eso no implica de que no puedas improvisar un poco y ganar algún dinero extra con tu carro. Así que empecemos con la primera manera de ganar dinero. Número 1. Hacer envíos de encomiendas. Esto es algo sencillo ya que aquí puedes cobrar por llevar algún paquete hacia otro lado en tu carro. Puedes cobrar por hora, o sea el tiempo que te tardarías en llegar o por distancia, como te parezca más rentable. Número 2. Llevando comida. Esto es casi igual que la manera anterior, solo que aquí te pueden contactar mediante mensajes o llamada, y pedirte que compres alguna comida o bebida para que se la lleves a sus casas y te paguen lo que gastaste en eso, más la comisión tuya por llevarla. Suena tonto, pero dime, ¿a quién no le da pereza salir de su casa? A veces con bastante sol, tener que coger el transporte y esperar que te lista la comida y volver a regresarse a casa, ¿cierto? Pues esto lo puedes hacer tú, pero te pagarán por ello, y así vas agarrando más clientela y cada vez serán más los pedidos. Número 3. Haciendo transporte. Aquí puedes contactar con varias personas y decirles que las llevarás todos los días a sus trabajos, y luego las esperarás al salir. Pero, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues estas personas no tendrán que coger un taxi que puede que llegue tarde, o caminar hacia la parada a esperar el transporte público y pararse en cada parada, sino que tú las buscarás en sus casas para llevarlas directamente a sus trabajos, y te pueden pagar semanal o mensualmente, lo que les cobres. Puedes preguntar a taxistas cuánto cobran más o menos un servicio de la distancia de donde buscarás a las personas a sus puestos de trabajos, y ofrecerle una mejor oferta antes de hacer tratos con las personas. Número 4. Ganar dinero alquilando tu auto. Puedes hacer dinero alquilando tu auto ya sea a turistas en Cuba, o a personas que necesiten trasladarse, por ejemplo, un fin de semana hacia otro sitio y no cuente con auto. Ya tú le puedes cobrar por hora o por día, como mejor te convenga. Número 5. Vende tu auto. Pues así mismo como te dije, véndelo y cómprate otro más barato. Repárale los detalles que tenga y revéndelo un poco más caro. También puedes aprovechar que ya puedes comprar autos autorizados por el régimen cubano. Aquí en la tarjeta te dejo los precios de carros en Cuba este 2020 para que veas cuánto valen en una página de internet y lo compares con lo que te da el régimen. Así compras autos autorizados que están más baratos y luego los revendes y ahí te ganas una comisión. Bueno fanáticos, hasta aquí fue este video. Si el video te gustó, por favor compártelo con un amigo y también recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise siempre cuando suba un nuevo video así de interesante.